Contanos por qué hoy vinieron. Bueno, vinimos primero para conmemorar el Día de la Militancia, para nosotros es re importante, estamos de Batán, queríamos venir a estar y también poder apoyar a Alberto y a Cristina. Bueno, ¿por qué están hoy aquí? Bueno, estamos acá para festejar o para conmemorar el Día de la Militancia, la Vuelta del Pueblo, un año más, así que nada, estamos acá juntándonos con todos los compañeros y con las compañeras para festejar lo que nos corresponde, los que trabajamos todo el año por una patria mejor para todos y para todas. ¿Cómo se celebra el Día de la Militancia? Bien, hermoso, bueno, todos los años lo mismo, nos juntamos siempre por casualidad, el día es nuestro, día peronista, hermoso, con sol, así que lo celebramos juntándonos como corresponde. ¿Y celebrando el Día de la Militancia? Sí, la verdad que es una fiesta, la mayoría que estamos acá entendemos que es un camino de vida también y celebrando el Día que Perón volvió a la Argentina, más allá de la edad y las generaciones, es algo que queda en el corazón de todo el pueblo. ¿Cómo se celebra? Y ahora en Caravana, teniendo la mayor distancia social posible, todo el mundo con barbijo, cuidándonos como siempre lo marca el Presidente y tratando de cuidarnos todos, pero no perder de vista que la Argentina está pasando por un momento muy difícil y que todos juntos vamos a salir adelante. ¿Qué más importante es que ahora se están tratando en el Senado? Sí, la impuesta a la grande fortuna nos parece que para nuestro pueblo sufriente y para toda la gente que se quedó o sin laburo, que no pudo laburar y que apostó también a cuidar a toda la comunidad y para todos los argentinos tenemos que salir de todo eso adelante y también es justo que cuando pasan estas cosas sean también los sectores económicos más concentrados los que den respuesta.